Hoy que te hago tanta falta y es muy tarde Lamentablemente te he olvidado No te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar, no has comprobado No te dije y te juré, que eras mi vida Eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Esa tarde que dijiste que volvías Muy seguro estaba yo que no vendrías Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que él quería de ti también sabía ¿Cuál salió de ahí? ¡Vámonos! Pero que fueras capaz yo no creía Que me hiciera tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no te dirás que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regrese